Primero muy buenas noches, hoy saludarlos yo quiero, y ahora que estamos acá con los silleteros, quiero pedir un aplauso, esto no lo hace cualquiera, aplauso a los silleteros de parte de la pradera. Estamos trayendo esta tradición a los barrios porque hay mucha gente que no tiene la oportunidad de ir a verlos al desfile de silleteros. Estamos trayendo esta tradición a ver esa fuerte olla en esta noción tan plena que se escuche de ti aquí, fuerte para Santa Elena. Estoy con mi mamá, Rosángel y Catebortu, a quien fue quien me dio esta hermosa tradición. Los silleteros somos reconocidos y ellos nos quieren mucho, ellos quieren que estén con nosotros, o sea, ellos quieren que nosotros estemos acá en los barrios. Nosotros somos del pueblo, nosotros somos de la gente. Muchas gracias a la Secretaría de Escultura y a la alcaldía de Medellín por brindarnos estos espacios. Aquí está la tradición de la tierra montañera, Medellín Futuro.